El Ejército Nacional desactivó varios artefactos explosivos en el municipio de Arauquita que pretendían atentar contra las tropas. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN. El Ejército Nacional evitó acción terrorista que el ELN pretendía realizar contra la población civil y la fuerza pública en Arauquita, en lo que ha corrido el año un total de nueve eventos que contenían 19 artefactos explosivos improvisionados y siete medios de lanzamiento han sido neutralizados en esta región del país. Gracias a la rápida reacción de las tropas del Ejército Nacional, se evitó una nueva acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública que pretendían cometer delincuentes de la Comisión Camilo Cienfuegos de la guerrilla del ELN en el municipio de Arauquita. Mediante labores de inteligencia militar, se ubicaron un total de seis medios de lanzamiento adecuados con dos municiones de fabricación improvisionada que, al contacto con el suelo, tenían un poder destructivo aproximadamente de 100 a 200 metros a la redonda. De manera inmediata, los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional activaron todos los protocolos de seguridad para realizar la desactivación y posteriormente destrucción de manera controlada, evitando así daños colaterales. Esta nueva acción terrorista que quería cometer la guerrilla del ELN era en retalación a los más recientes resultados operacionales obtenidos por las tropas del Ejército Nacional. En esta zona del país, en lo que va corrido del año, se han logrado neutralizar un total de nueve eventos que contenían 19 artefactos explosivos, improvisionados y siete medios de lanzamiento. El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso indiscriminado de estas armas no convencionales por parte de las guerrillas del ELN, quienes pretendían atentar contra la vida y la integridad tanto de la población civil como de las tropas del Ejército Nacional, con fragante violación a los derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario en esta región del país.